¿Qué es usted, compañero? ¡Ah, ay, ay! Ay, 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 más amigos. ¡Ah, ay, ay, ay! Ay, 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 ay... ¡Y gustos, compañero! De donde hoy mandaré más. ¿Qué es usted, Mambot? Esta es esta cacaña, no... ¡Ah! Hasta la jubeta. Si, no, si. ¡Ja, ja, ja! ¡Vai aizing la ruta! ¡Porqué de hoy con nosotros! ¡Y nosotras del mundo! ¡Y protestas en los beings! ¡Y a que nosotros atorban a los hombres! ¡Vocés! ¡Y nosotras del mundo! ¡Y a que nosotros los indios! ¡Ah! ¡Soy a todos los indios! ¿Qué no? ¡Soy a todos los indios! ¡Soy a todos los indios! ¡Se lo es! ¡Ah, pero no los indios! ¡Cue a todos los indios! Aja y con este toalde ria pon a, la oreja es cacique, bebe... ...gaucho! Y a... La... ...mantereje... ...la... ...la... ...a... ...haben... ...pero... ...se halla en porta, en propias manos, la... ...haben problemas... ...es... 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 ...paica tu... ...lo... ...te... ...de... ...y... ...me la... ...y... ...a... ...ta... ...ca... ...ba... ...ta... ¡Niñame! ¡Oh, casi que niñame! ¿Qué le acaba? Una horaria de once. ¡Opucado! ¡Yee! Aplaudir paso a los mitajabonsetes y indios tuyaj. ¡Casi que por un amor! ¡Yekuá pa'chero vale! ¡No! ¡Yekuá de bragueta! ¡Uro la hueve me mete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, nada, mi burro! ¡Ya se te burro tuyego! ¡Ve, papá, no pico, y co! ¡Era que la alma! ¡Este acumula, Dios! ¡Ah, pues! ¡Ya está! ¡Ah, yo vete india por algo yo! ¡Ah, vete y laguna! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, tordería y pibesa! ¡Y por a la india! ¡Ve, está cuñete! ¡Vete! ¡Añete y creyente! ¡Y por a la épica! ¡Ve, roja! ¡Dora! ¡Mao menos! ¡Mao menos! ¡No tanto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni en el andulado! ¡Socorro! ¡Y el urea! ¡Toy co! ¡Y lo mismo están! ¡Fajos disparados! ¡Este indio! ¡Jol a laguna! ¡Lado! ¡Ja! ¡Ah, no vengas! ¡Pero, jol! ¡Ero controlado! ¡Pero, jol! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jol, jol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Voy sintiendo el calor, rey, yo vengo a tratar de estar con el discurso de agua. ¡Ya! ¡Añaba y mita! ¡Indio va añame! ¡Ya, mi amigo! ¡Ay, mi gusto! ¡Y armamento morado! ¡Ah, pepe, hoy en Betinca no a ver... ...la gunda, o ver cómo Betin indio. ¡Pirula! ¡Indio va añame! ¡Pirú! ¡Y peru, jol! ¡Ay! ¡Andeo, peru, indio, jol! ¡Ay! y pirumías en las remajadoras a penas y fue a café y remores o cruzaron al río o cruzaron al pasajero o un estudiador médico indio bueno a penas a penas a la puta donde estaba un año de vida candidato a a cementerio a afinar con san pedro a penas a penas a la remora no a la verdad ocho meses de vida a la médica a penas a penas a la médica no no a la verdad cuatro meses de vida con los amigos no la fútbol te da vida el trabajo da salud no amigos de amigos de doctor mañana indio canilla ya mi cable de bajada mi teléfono ay si ya Ah, el emisor indio, ¿de pico boxeo donde le practicáis? No. ¿Un mes de vida antes de manacol? Sí, sí. ¡Qué bárbaro! ¿Dónde le practicáis deportes, amigos? ¡Qué bárbaro! ¿Tenis donde le jugáis? No pico indio jugaste a tenis. Nos botábamos raqueta, pero ahí ni más. ¿Dónde le jugáis a tenis indio? No, a los 15 días de vida antes de manacol entonces. A la edad. A la edad de un mandato. Dónde le jugáis a tenis indio, dice. Doctor, vamos. Andé para Itacuá. No lo janes. A 10 minutos de vida antes de manacol. Y cuapaña necanoa. ¡Ja, ja, ja! ¡Yuuuh! ¡Qué rosa! ¡Yuuuh! Ahí va, ahí va, doctor. Y ya venga. La venganza del chinito. Y formato de venganza. ¡Y la pinta! Hablando del doctor Y la La brujo La curandero Cualquier cosa Consultamos La brujo Más influencia África Pepe África 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 Abastaglia Báscara Báscarta África 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 Saber Ojo A Ojo A Antonio Ojo Ya Amigo Yo Llega A Ojo 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 O 맞아요 O Un habe I ¡Ay no! ¡Qué varo! ¡Y venenoso! ¡Venenoso! Niña, pues, niña. Ni condomos. Y la... ...Indio Antonio México, así que... ...telejo... ...bueno... 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 ...o disparar a los indios y los curanderos... ...o irme... ...cacique... ...un boy... ...para la... ...yayapona... ...y mi peo yo... ...y te ponen... ...veneno... ...o disparar a los indios... ...de la curandero... ...habar... ...habar... ... ...habar... ...y suyo... ...a lo mejor era una... ...una víbora chupadora... ...viste... ...la chupadora... ...y guastá pues porque... ...la... ...cacique... ...compañía... ...que meendrán... ...compañía... ...que me metí... ...armamento... ...caballería... ...de la joven... ...sí... que lindo tema ya a la cacique a la cacique a la cacique Esa sí, güey, sí, güey. Sí, güey, sí. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. ¡Ah, ya, ya! Dice, papi, añame, dice. Soco, troco, me haces el bifín y me haces. Se te hizo agua del culo, vente. A la puta, me haces, añame. A la puta. Esa gracia yo hice apucado. Tu es ese tiro y boi, mi. Quiero ser manan, esa cuaja, ese plato. Cascua, tengo añame. A mañana vas a apucar. O mañana hice el laco, así que. El padre, el pego de apucar. ¿Vas a apucar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no para los indios, por el tiempo, las indias, las indias, muchas veces, las indias, muchas veces, las indias, las indias, No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En fin, lo mía, acuera. Después, la otra historia, hablando de la historia, ¿andé en viejo, México? ¿A ti nadie? ¿Es pego la historia de ser en viejo? ¿Cuántas historias? ¿Eh? ¿Historia es pego la cuota? ¿Andé en igual va? Ah, ¿andé en igual alguna cosa? Lo mitán, te coge. Lo mitán y coge de ahí. ¿Va a la ser en vieja? ¿Cuáles? Va a ir a ir a la ser en vieja, ¿cuáles? Amor, Puerto Lado, pero mi barco jugó a por Uyupí. ¿Así? ¿Así? No, yo tengo que ir a la ser en vieja, ¿cuáles? ¿Cuánto barco jugó a por mi? ¿Cuáles se mingó? ¿Será Cristóbal Colón? ¿Qué menos ganó el barco? Ah, curiosidad histórica. ¿Más vio la Colón? ¿Colón? Ah, es muy buena ser. Colón fue un mecánico aviador que vino, viajó en una... El primer calavera o bebea. ¿Calavera? En las tres calaveras a Uyupí o bebea. O descubrí las indias nativas. O picala iña. En las tres calaveras a Uyupí o bebea y lanza a Pucumia. Ah, ah, ah. O u, o verula espejito, mi, o chocala indio. En fin, no, 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 no. O descubrí la América, te corre indio. El mago u, mira, trajeo espejito, espejito para la... O pica para la india, ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles, cuáles, 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 cuáles. Jajajaja ¿Y dólares, mana? No, pero sí, pero ni andén. A ver, a ver, eseante es 25 pesos argentinos. ¿Cuándo vale? A 25 dólares es... ¿Vores? Jajajaja ¿Y qué? Ay, vale, no, ni andén. Ay, vale, no es bárbaro. ¿U Youtube o...? O sea, amigo... ¿atori qué indo a la escuela? y va le vengo computadora pero indio es que la pama compadre el quilombo entero bien organizado ni la indio caramba indio y 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 Ya la destruí, bebé. Ah, papá, la hace mucha, se apresa ahí, la hace, ya guapo, la hace, ya guapo, cuña, y ya sacó más abuelo, la hace la vieja, ya le repetí, mandí, yo, aquí, nada está, vamos a ir ahí, panchular, la llaga panchular. Ay, sí, ya. La pesa anda, ya, por no, la, tú, pues, la llagó, tú, pues, la asunto, pérdela, un beacuazo. Sí, ay, este. Vamos, y la llagó, cuña, y la, nada está, bebé. Pues, no, si tú, la mitad, ya guapo, muy, nada está la dictadura. Sí, pues. Sí, ya, nada está. Oye, la hora, muchacha, oí, te pegué, nada, y dice, la señora, va, va, mi hija, la ande, ya guapo, y yo, pa' la, y nada, y te, ya guapo, y el remolque, y nada. Ay, me en la turin, pegué, y nada. Ay, 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 comas nada. Ay, comas ese, la ñame, hombre. No me vayas a decirme, clama. Déjala, ande, lorito, y vos, compadre, a la pinta, ese lorito, ay, formal, va, ñame, hombre. Ay, tiene. Ay, ya cato, esto es mi raro. Ay, hombre. Otras, amigo. Pero, qué barba, va, ñara, esa. Ay, un don, no se llevo ahí tranquilo, a, va, a ver, pues. Oye, te vi, comisario, cada día, vas a decir, adiós, lorito, le vi, pero no, y le hace lorito, a la otra mañana, se ve, muralla, y, pero, pero, o sea, a, se ve, el arimingo, la lorito. Ah, se ha llevado a la comisaria el otro día, adiós, lorito, le vi, pero no, ya me empieza. Ah, o pega tú, oye, o sea, si al lorito, o sea, la comisaria, comisario puto, o ya, alantazo. Comisario puto, cada día, hay chupos, y la otra, sale y sigan, ya. Oh, comisario puto, o sea, yo, me decía, cuál era, antes, ma, oye. A ver, la comisaria, oye, amigo, la, lorito, bueno, andé como, ña, puñeru, eso. Me saludaron, andé amablemente, la cerorita, pancito, pancito, no perdamos, interés. A las relaciones públicas, no, no, los derechos humanos, oye, no, bien, la comisaria, oye, adelantan, la cerorita, ese, buen día, pancito, esa, eh, educado, mano, el comisario, tembo, no, no, el caso, no, ay, gracias, entonces, igual, tan andé, o, pete, dice, vecina, güere, con ti, lorita, andé, por la humilde raza, andé, ese, lorito, del país, jajaja, y, ya, vi, mi, de Dios, sabe, pero, añame, a la, otro, a tu, la, lorita, de raza, cada semana, o, la, peluquera, o, para, loros, o, te, y, 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 de verde, a lo que sí que, chucala, ñame, pues, y, la, saipala, loros, jajaja, pero, a, lleno, se apigó, y, suerte, y, poná, abro, y, la, cuñade, o, y, acaracú, la, la, celorita, la, lorita, mona, y, 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 el, patrón, y, el, el, o, y, la, alambre tejido, pues, la olivia la olorita ajena pero otro lado y la hace el olorito carajo la olorita o ponla alambre tejido o ponla la otra olorita o cenada enamorado un trago de cerveza alemana a cada día ojo o cenada ponla un trago oye o pillan mi señora la olorita ya harás de anina la de vecino que iba con los loritos ya haré con la olorita por ahí con la olorita se ve bien con desgraciado allá ya pota se vañame o cruzaje y jamón con esta electricidad alambre tejido ala ya harán o mañana telera la ruido lleguemos mañana hacemos hablando de loritos o mañana la telera no la olorita ya hará que o mañana porquería o mañana la cocina me ha o para hacer loritos ya vamos a matar o cenar a la olorita ni co añara co cables electricidad o y mira alambre tejido o pero mismamente o mamita querida la que se viene o conecta o si pe alambre o y te ponan la lorita o chao mi hija chao mi amor o pola lorito o pola alambre tejido de zapature a ni pa electricidad del árbol o 20 metros o mano o mano o 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 ¡Eeeeh! ¡Añame! ¡Eeeeh! ¡Añame! Pero, Rorito, ¿migas de la cuan o ba? O sea, amigo... Igual, yo, oye, loco. Oñepona y Tereja. Se le acuerda el guazu de raza. Y pon al hacer el guazu, mirá lo faltante mayor. Y Rorito, oñepona, oñepona, y te diga, ambos eran Charle. Oñepona, Charle, González, Paliza, y ambos, da pedido pa, o ya, oñepona. Si, hay carapesa, y ya... Nani, pero, o guantes los, coces los, y la charle... Oñepona, oñepona, y me voy a Godoy, o en un gabo, y me sabino. Todo el día, oñepona, oñepona, castellano, al hacer lo que se llama su cara, y pon al hacer, pero se va a pasar, oñepona, y pon al tu mar. Uuuu! Y pon al teipa, oñepona, a un santísimo vecino... Siempre por contagio Por contagio O de otra forma Pega tu Ojo Pero si todos el día Ojo Y Ereía Ojo En any NY Pa' de madrugada Ojo 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 A la arriba 26 de Iguazú, ¿cuál es lo 26 de Iguazú? A ver, ¿cuál es lo 26 de Iguazú? 26 de Iguazú, ¿no? 25 de Iguazú, ¿cuál es lo 26 de Iguazú? 25 de Iguazú, ¿cuál es lo 26 de Iguazú? 26 de Iguazú, ¿cuál es lo 26 de Iguazú? 32 de Iguazú y el tears Kerryits. 32 de Iguazi. 33 de Iguazú, ya me falta pal la marcha y pie. de la pía... ¡Que saldurito! ¡Sus Manudio! ¿Cuál es la cosa? ¡Te dejó agua y carajo! ¡Pero bebé ajena! ¿Qué? ¡Pero bebé ajena! ¡Pero bebé ajena! ¡Pero bebé ajena! ¡Pero bebé ajena! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja!